Clavo una lanza en mi espejo, esa es mi cara, yo me apuñalo de frente, es mi mirada. No quiero marcos ni estatuas, lo quiero todo o no quiero nada, yo encarnación escurra, de padre escurra y de madre argivel, no nací en épocas de infancias, fui mujer de destino pesado, achusa y bola, una serpiente en la corte de los conspiradores, de mi no se habla.